Bueno, desde mi punto de vista, venir, volver a Santo Domingo, cambiar vuelos, cambiar panorámica, cambiar logística, cambiar todo, en lo personal yo nunca pensé, y luego todavía me choca, creer que Santo Domingo, República Dominicana se quedó en el Clásico Mundial de Bejor, que se quedara en la primera vuelta, hablamos un poco el jueves fuera ya en Miami, pero ya lo reitero aquí, una excepción total, lo que es el equipo dominicano, no lo pongo como un fracaso, sino como una excepción, decepcionó al conjunto dominicano, y nada, ¿qué debemos decir? Trabajar para el 2026, porque ya estamos fuera, hay que decirlo, no tenemos que buscar culpables, aunque los haya, yo encuentro que mucha gente hablando disparate, que debe renunciar Juan Núñez, señores, el Clásico Mundial de Béisbol termina el miércoles, y el jueves la federación debe seguir trabajando, hay un sinnúmero de selecciones, hay un sinnúmero de torneos que debe de afrontar la Federación Dominicana de Béisbol, ya Nelson Cruz ayer habló un poco a la prensa, envió un comunicado, Tallarro ni Linares lo había dicho, que se tiró la culpa de todo como dirigente, ¿qué va a decir? O sea, perdimos, el equipo dominicano no batió a la hora buena, usted bien lo dijo el jueves, y si el equipo no batió, tampoco ejecutó el dirigente a la hora buena, muchas cosas que pudo hacer y que no hizo, entonces nada, es decir que, si usted me dice a mí, por ejemplo, que podemos poner a Nelson en el 2016, yo puedo decir que sí, porque él puso el mejor equipo, puso el mejor equipo en el terreno de juego, lo puso, ahora, no puso bien el dirigente, no puso bien el dirigente, eso lo dice usted, y yo creo también lo que usted dice, para mí, Ron Linares no fue el mejor dirigente en ese Clásico Mundial de Béisbol. Yo opino eso mismo también, en el caso de Juan, yo creo que quizás uno de sus mayores errores fue quizás lo que él dijo al final, después que el equipo perdió, como de hablar del balance positivo, un equipo que se va en primera ronda cuando no debió haberse ido en primera ronda, eso es quizás una de las partes negativas de él, pero nombrar al gerente fue algo positivo porque colocó, o sea, un trabuco de equipo, un trabuco de equipo lo colocó ahí. Lo peor que yo pienso es que ese trabuco de equipo no tenía como el dirigente para manejar, para manejar toda esa pieza, colocarla en su lugar. Por ejemplo, yo no puedo decirle a Willy Adame que me abandone el campo de entrenamiento de los cerveceros en Arizona para yo darle cuatro turnos, para quizás yo no conversar con él previamente y decirle, mira, tú vas a jugar este juego y este juego, dos partidos. Y si hay algunas situaciones, entonces te insertamos. También hacer lo mismo con Jim Segura, que no vieron prácticamente la acción que debieron haber observado. Y así como Dominicana tiene ese trabuco de equipo, también lo tiene Estados Unidos. Por ejemplo, yo no he visto mucho al líder bate de la Liga Nacional, yo no lo he visto jugando mucho en el equipo de Estados Unidos, McNeil y Sendri Mullen, que es una estrella de los Orioles, yo no lo he visto jugando mucho tampoco. Y Real Muto y Will Smith, él lo ha manejado así bien, pero Real Muto no había cogido tantos tantos turnos tampoco. Sí, realmente, como ustedes bien apuntan, yo creo que el equipo estuvo bien conformado, más no bien manejado. Todo el mundo se encontró parca, a veces los movimientos de Rodney, que no hizo mucho, uno operaba un poco más agresivo. Yo creo que será un aterisco en su carrera, la cual cargará por muchísimos años. Yo sí creo que se hablará de este accional de República Dominicana, aún después del Clásico, porque nosotros, independientemente de eso, mencionaba 2009, mencionábamos 2013. Imagínate ahora que el Clásico será en tres años. Yo creo que sí, que la gente se mantendrá por el momento tocando ese tema y a Rodney ni se diga. Quien en momentos se le cuestionó con contundencia su forma tan pasiva, realmente. Es la palabra correcta. Su asociación. William tocó un punto. Ciertamente hay gente que pide la cabeza de Juan Núñez. Esa parte no la creo. Como que ya que con su renuncia se resolverá todo. Todo el mundo sabe que los problemas internos fue que acabaron con ese equipo. Los problemas internos. Yo recuerdo que antes de nosotros realizar el viaje a Miami, decíamos que el juego principal que el equipo tenía que ganar era ese el juego del Club Hub. Al final de la jornada es inevitable, cuando tú tienes una nómina así, cuando tú tienes tanto talento así, que el ego ciertamente de que se ha apartado. O sea, eso es inevitable. El ego, de una manera u otra, sale a flote. Ustedes escucharon en algún momento, en la semana previa al Clásico, que la República Dominicana, por ejemplo, había escogido a Ronnie Linares dentro de una terna de cuatro posibles, de tres o cuatro posibles managers. Ustedes escucharon otros nombres. Yo nunca. Que se bailoteaban para eso. Eso nunca se vio. Yo nunca escuché. A nivel de gerencia, a nivel de la directiva. Nunca se va a hablar de otro nombres. A nivel de la gerencia, no. Mira, lo que dice el patrón, yo lo comenté ayer con un scout de avanzada, y para mí Ronnie Linares, se le va a hacer casi imposible de volver. Sí, realmente. Primero dirigir en Grande Liga, y segundo volver a la Liga Dominicana de Béisbol. Para mí, en dos años podría jugar, dirigir en Puerto Rico, Venezuela, y quizá en México. Pero volver a dirigir en República Dominicana, una selección, sería casi imposible. Y hay que decirlo, el gran perdedor de todo este engranaje. Perdedor en todo. Porque ya los peloteros ya... Perdedor en todo. Los problemas que se dio fuera de, y también lo de la crítica hacia los fanáticos. Hay un millón todavía de comentarios en contra de él. O sea, si yo fuera él, mis redes sociales yo la abandonaba por un tiempo. La claustraria. Si nosotros hacemos un reencuentro... Oye, no solo fanáticos, yo he escuchado colegas utilizando unos términos muy fuertes. Y yo creo que no son necesarios. Habla en primera persona. Pero fuerte. Usted es periodista. Mira, así como nosotros no nos vamos a quitar, quizás, por mucho tiempo, ese mono de la espalda de que perdimos dos juegos ante Países Bajos en el 2009, hace ya mucho tiempo, eso mismo va a pasar con Rodney Linares. Oye, el favorito. El gran favorito. Yéndose en primera ronda. Oye, lo que dice el pato del favorito. Oye, ¿cuáles fueron los titulares de Estados Unidos? Puerto Rico descalifica al gran favorito de la República Dominicana. O sea, al gran favorito. O sea, le hace la noticia. No diga que Puerto Rico gana. Le gana el gran favorito. O sea, y lo descalifica en la primera ronda, señores. O sea, ahí es que voy. O sea, si ustedes se dan cuenta, inmediatamente se anuncia la designación de Rodney Linares como dirigente. Noten que los comentarios nunca fueron favorables. Al contrario, la gente le sacaba las estadísticas que eso pasó aquí en la Lidón. Mucha gente se cuestionaba. Y ese era el momento de reivindicarse. Oye, realmente. Era reivindicarse. Realmente. Uno se preocupó tanto porque nosotros mismos que estuvimos ahí, en un momento dado, nos preguntábamos qué pasaba con Linares porque fue como cuando una persona se cega. O sea, el se cega en un momento tal que en un momento se quiso tirar hasta la prensa en contra. O sea, se alzó tanto, tanto, tanto que uno decía, oye, lo que menos le conviene ahora mismo es tratar de tirarse la prensa en contra. Porque el mismo Nelson Cruz, que ha sido un caballero en todos los aspectos, le hacían preguntas aún más estúpidas y él muy elegantemente respondía. A diferencia de Linares, donde tú le hacías una pregunta, oye, el tipo todo el tiempo tuvo a la ofensiva aún sabiendo que había cometido errores. En el único momento que uno lo vio como asumiendo la culpa fue el día de la derrota porque él sabía que estaba debajo de un camión que no tenía escapatoria. Y Linares no es ese tipo de persona tampoco de responder con arrogancia a ese tipo de... Para mí, yo hablaba con una persona y él me decía, pero él me decía, ¿y ese error Linares? Ese no es el error Linares que yo conozco y por eso yo hablé con él. Después del segundo partido yo hablé con él y dije, Ronnie, tienes que bajar la guardia. Te lo estoy diciendo no como periodista sino como amigo porque todo el que vino ahí a esa rueda de prensa viajó de Miami, de Nueva York, de Puerto Rico y de República Dominicana a cubrir las incidencias y él del equipo dominicano y tú eres el dirigente, tú tienes que bajarle. Más de 200 periodistas. 200 y pico. O sea, los planes que cayeron con esa derrota. Y él me dijo, él me dijo, no sabía lo que estaba pasando y esa respuesta que me dijo, obviamente él no me lo dijo ahí sino me lo dijo en el logado y luego ahí fue que yo digo, cura si el hombre estaba presionado. Ese no es Ronnie que nosotros conocemos. Estoy pasable con la prensa. Y me voy más lejos y me voy más lejos. Ronnie se encerró tanto que en un momento dado afuerió gente que pertenecía al cuerpo de operaciones. Hubo reuniones donde él afuerió personas del cuerpo de operaciones. Por eso digo, no sé qué le pasaba por su mente, no sé por qué él se encerró tanto porque personas que fueron partícipes para que él estuviese en el cargo, él se giró contra ellos. Entonces esas son cosas que por el resto de su carrera le pasarán factura porque aquí todo se sabe y las voces corren, las recomendaciones corren. Y lo de él, están los números ahí. Lo de él, están las estadísticas ahí. O sea, vamos a analizar desde su designación y se puede decir que el 85% tuvo en contra de que lo pusieran a él. Otra de las cosas que se cuestionó fue quizá también la poca asesoría de personas ya con la experiencia. Me sonamos que José Reyes estuvo ahí, que nosotros lo vimos involucrado ciertamente con la gente del infil. Él mismo fue partícipe cuando circuló el rumor de que David había sacado peloteros, que la chelga José Ramírez, él fue uno de los que levantó la voz en el club donde decía que hicieran caso omiso a eso y que se concentraran en el compromiso porque vamos a estar claros. Ni el juego ante Nicaragua ni Israel fue patrona para medir la participación de nosotros. Eso no era. Nosotros realmente fallamos. ¿Me entiendes? No podemos maquillar las cosas. realmente, realmente, nuestra participación dejó mucho que desear. Por eso yo digo, nosotros cargaremos con eso momentáneamente. Hay que orar que las autoridades sigan dando el respaldo a los eventos que vienen para que así nosotros como país nos mantengamos en un buen posicionamiento en el ranking. Esperamos que los sectores tanto públicos como privados no retiren apoyo quizás por esta participación y que selecciones como la U16 y la U2 se vean afectadas por esto. Ojalá. Miren, saludos a Ophelia Olivo que está en sintonía el que más sabe de golf y también saludo el tío Giovanni que está en sintonía. Espérate, el productor espérate. Hay que darle las gracias. Háblenme del tío. Hay que darle las gracias. El tío, una maravilla del ser humano. Sí, sí. Mira. Él está en sintonía. Blanco por dentro y por fuera. Es una belleza de persona. La gracia de él, sí. Óyeme. Fue host. Ey, yo llegaba a los lugares y era dando galletas y él daba detrás de mí. Literal. Oye, literal. Te dio mucha. Oye, el dueño de un banco, yo me lo sentía que era un supiro al lado mío cuando yo andaba con el tío ahí al lado. Mira, volviendo al tema de Ronnie Linares y le va a pasar fatura también a esas cosas que hizo en la rueda de prensa porque los gringos se la tienen por ahí. Yo sé que en algún momento se la van a sacar y le van a hacer un artículo porque ahí no estaban, ahí no solamente éramos periodistas dominicanos, ahí éramos periodistas de todo el mundo y principalmente los gringos. Ahí yo había a Jess Passant, entre otros, periodistas que le preguntaban en español, nosotros y en inglés. Entonces, todas esas preguntas y todas esas respuestas de cómo él las daba a los periodistas, principalmente a los latinos, se la tienen por ahí. Yo sé que sí y como usted había mencionado, yo también he escuchado a ciertos colegas que nunca he criticado en este programa y siempre ha sido nuestra política, pero yo no creo que también se pueda hablar en primera persona como periodista. Decir inepto, idiota, imbécil, yo creo que esas no son las palabras de un profesional. Tú no puedes responder con fanatismo, preguntar con fanatismo. Con Ronnie Linares, porque como bien dijo ayer Nelson Cruz en el comunicado de prensa, ellos lo trataron de darlo todo en el terreno de juego. Esos muchachos trataron de darlo todo. Perdimos, perdimos, pero hay que también respetar. Y es un irrespeto no solamente a Ronnie, al gerente y al presidente y a todos esos muchachos que viajaron de todas partes del mundo. Principalmente en este caso, Jamel Candelario, quien se fue de los nacionales de Washington para buscar una oportunidad. Para que tú acomodes la cosa y el promedio más alto lo tuvo Jamel, el que entró, ¿verdad? Vamos a suponer de carambola. Sin embargo, fue el que terminó más caliente por la escuadra nuestra bateando 500. Entonces, como que ese fanatismo como que no se nos da y en la rueda de prensa también unas preguntas que yo escuché como de manera de que caballo, tal cosa, o sea, como que en primera persona como que estamos dolidos, señores. Está bien, usted puede estar dolido como usted quiera porque usted igual que... Caballo con ganas, con ganas. Usted es dominicano igual que yo y somos periodistas igual que yo. Tiene que mantener la postura, la cordura también. Y está bien, usted puede preguntar pero no en primera persona ni de cosas como del corazón. ¿Entiende? Porque... O sea, que preguntaba el fanático, no el periodista. Sí, realmente, pero independientemente de, fuera de lo que la participación de República Dominicana, el clásico, una locura, el ambiente... Oye, la mezcla de cultura... El clásico gusta. El clásico gusta. Qué gran ambientazo. El ambiente, luego de culminar los partidos, tremendo. A nosotros no pasaba como aquí en Diamante. Nosotros llegábamos estresados por los tapones, grandísimo, kilométricos, pero desde que pisábamos afuera en el play, se nos iba el estrés. El ambiente, cómo usted mezclaba... William entraba bailando, ya tú sabes... Ah, no, pero... Pero era que estaba bueno. Ah, pero era bueno. Ya te lo puedo imaginar. Bailando entraba. Por cierto, decir que Toño Rosario le tocó a los boriglas. No, le tocó dos canciones y después se fue. Dos canciones. Imagínate, la fiesta la para nosotros. Yo no lo oculto. La para vosotros, sí, sí. Y nada, Diamante, se siento orgulloso de la participación que tuvimos allá en Miami, tanto Pedro Riceño, sí, 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 sí. Bienvenido a Carmona, el compadre, Dauri Muñoz, que estuvo por allá, que también es parte de esta familia de Diamante Deportivo, que doy públicamente las gracias a Robinson, a Baudilio Jiménez, a Priscila Rivera, a Iván Cruz, que estuvieron por aquí en cabina. A Eric no se las dé. A Eric no se las va a dar. Bueno, yo no sé. Está caliente. Yo no estaba aquí. Yo no estaba aquí. Yo no estaba aquí. Está caliente. Y Matico, Matico, yo Matico estaba aquí. A Matico, a... A Cordero. A Cordero. Pero a Eric no se las va a dar. A Eric no se las podemos dar. ¿Qué pasó con Eric? Actualizando, Estados Unidos ayer venció a Cuba 14 carreras por dos. Hay que aplaudirle a Cuba lo que hizo. Después de un 0-2 llegar a esta instancia. Dígame. Sí. Muy lejos llegó Cuba. Y ciertamente pasó lo que nos habían dicho. Cuando se supo que Cuba iba a Miami, nos decían será candela lo que se provocará acá el domingo en ese juego de los cubanos. Y así fue. Lo primero es que durante nuestra permanencia en el cláusco nunca vimos gente estirándose al terreno. Ayer se tiraron tres. Fuera del estadio los reclamos eran una locura. O sea, y todavía no sabemos cuántos se desentaron del equipo. Acuérdate que ahí hubo prensa internacional. Sí. Telemundo, yo vi ahí Primer Impacto, entre otros medios internacionales. Quizás, tú sabes, ¿verdad? Esos revoltosos se metieron ahí con banderas. Y entonces que se supo con mucho tiempo de anticipación que Cuba iba para Miami. Fue una locura. vi a los medios internacionales, vi a la prensa de EFE unas fotos de locos con banderas, pancatas en contra de aquellas cosas de Cuba. Es difícil, es difícil. Entonces México enfrenta a Japón esta noche a las 7. México viene a disponer de Puerto Rico. Aquí se celebró mucho. La gente estaba con México. Estoy hablando del fanático común. Estaba feliz la gente porque querían venganza. Y bueno, pues la final sería entonces este martes. Pero hoy México, Japón, 7 de la noche, un partidazo que hay que ver. Sin dudas, lo que usted no sabía.